¡Suscríbete al canal! En la clasificación, por cuestiones de precaución, dijo no, no vamos a correr el Gran Premio, pero en Japón sí vamos a estar, pero ya en la semana se empezó a correr el rumor de que no iba a estar en la competencia e incluso se manejaba la posibilidad de que fuera Sebastian Vettel, el que subiera al mando del AMR23 en Japón. Se manejó también Felipe Drugovic, también se manejó Stoffel Bandor, que son los pilotos reservas de la escudería de Silverson, pero no, ya Lance Stroll por medio de sus redes sociales, ya su cuenta oficial, dice no hay ningún problema, sí voy a competir en el Gran Premio de Japón y pues más. Vale, vale al buen Lance Stroll, que bueno, ante todo que ya se encuentra al 100%, pero sí ya en cuestión de pista debe de mejorar Lance porque este equipo solamente está compitiendo con un auto, nada más. Pero cómo ha venido cayendo su desempeño en esta temporada de inicio, muy bien, muy bien, ya cuando llegaron las actualizaciones, caray, pues se nos vino para abajo. Nos platicaba y dio el claro ejemplo el ingeniero Enrique Scalabroni, que le mando un fuerte abrazo. A ver, Dan Fallows, sí, mano derecha de Adrian Newey. Este auto, el AMR23, es el Red Bull de la temporada pasada prácticamente, pero la evolución solamente la tiene Adrian aquí. No la tenía Dan Fallows, ni mucho menos, es por eso que se quedó estancado el AMR23. Buen punto, sí, perfecto, tú tienes todo, todo, todo lo del 2022, pero ya en el 2023 solamente lo tiene Adrian Newey aquí. Así es que el desarrollo pues ya corre por cuenta de Dan Fallows y obviamente pues está quedando corto en relación a Adrian Newey, ¿no? Pero ya, en condiciones de pista, esperemos que este sea un circuito que se le acomode a las condiciones de la AMR23, pero sí, ya Lance Stroll, confirmado, va a estar regresando en el Gran Premio de Japón. Por cierto, que el día de mañana jueves, ya lo sabe que es nuestro tradicional jueves de previa, para este lado del charco del continente americano, las sesiones inician en jueves en la noche. No se vaya ahí a confundir, vaya a estar esperando las prácticas el viernes. No, 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 no. Ya mañana la previa les voy a estar mostrando los horarios y por supuesto todos los detalles del circuito, pero sí, jueves por la noche para todo el continente americano. Vamos a pasar de información, amigos, ahora vámonos con el mercado de pilotos. Esta parte de la temporada que se siguen moviendo, que un piloto va a tal escudería, que se maneja la posibilidad de que tal piloto pueda caer en tal equipo, ahora toca el turno de Oscar Piastri, el piloto australiano, el protegido de Mark Webber. Pues ya, está firmado con McLaren hasta el 2026. Ya lo hace oficial, lo hace válido el equipo de Walking, que hasta el 2026 va a estar Oscar Piastri con ellos. Me parece una movida espectacular por parte de McLaren. Me parece, ojo también, una movida interesante por parte de Oscar McLaren. Es un equipo que viene al alza, viene mejorando, viene mejorando de a poco. Créanme que es un buen lugar para estar en ese momento McLaren. Es un chavo talentoso, es un chavo muy rápido, es un chavo centrado, como se dice. Es un chavo de perfil bajo, que la verdad le va a hacer mucho, mucho bien estar todavía en McLaren. Y McLaren, que tengan a Oscar Piastri. Viene creciendo el monoplaza, ya lo ha demostrado en esta temporada. Ha estado en algunas ocasiones superando a su compañero equipo, Lando Norris. Así es que, ¿de qué es un talentazo el muchacho? Es un talentazo. Y con esto, pues ya despeja todas las dudas, ¿no? Porque créanme que ya hay muchos equipos que le estaban echando el ojo a Oscar Piastri. Y con esto, McLaren dice, a ver, a ver, a ver, con calma y nos amanecemos. Que el muchacho se queda en walking. Al igual que el de Mercedes, que está sentando una buena base para la próxima temporada. Me parece que el MCL 60 también va por este camino. Se están llevando gente de Red Bull, se están llevando diferentes ingenieros. Están formando un proyecto interesante. ¿Le va a alcanzar para estar al nivel de Red Bull? Bueno, vamos a esperar. Yo lo veo bastante complicado, pero de entrada me parece una muy buena decisión por parte de Piastri. Y una muy, muy buena decisión también por parte de McLaren. Así es que con esto ya lo blindan prácticamente. No va a salir de la escudería hasta el 2026. Bien, buen trabajo por parte de McLaren y de Oscar Piastri. Y siguiendo con el mercado de pilotos, ahora vamos a estar platicando. A ver, mucha información. Y si hay uno de los equipos que todavía no tiene ninguno de sus pilotos confirmados. Obviamente, con esto, a ver, vamos a hacer un ejercicio. A ver, queda Logan Sargent, que no se ha confirmado su asiento. Ya se confirmó los de Alfa Romeo, que es Juan Juzo y Valtteri Bottas. Pero, señores, los de Alfa Tauri, o los de Vos, o los de Adidas, como usted quiera llamarle para la próxima temporada. No ha sido ni confirmado ni Yuki Tsunoda. No ha sido confirmado Dan Ricciardo. Y no ha sido confirmado Liam Lawson. El joven sensación que llegó hace unas cuantas carreras. Y en verdad está maravillando a todo mundo. A ver, ¿se maneja la posibilidad o se ha manejado como rumor? De que Lawson ya tendría un asiento asegurado para la próxima temporada. ¿En dónde? Ahí mismo en el equipo de Faenza. Acompañando a quien, a Daniel Ricciardo, llegaron sus rumores. Pero no. Todo parece indicar que en este gran premio, en Japón, Yuki Tsunoda va a ser ya confirmado para seguir con el equipo Alfa Tauri. Para la próxima temporada. Lo de Yuki me parece bien. Si se llega a confirmar, perfecto por parte de Yuki. El otro asiento. A mí, a mí me parece que el muchacho, que el Lawson ya está listo. Yo lo he comentado durante muchos videos. Al inicio de esta temporada, me parece que ya estaba preparado para ser compañero de equipo de Yuki Tsunoda. Fueron por Nick Debris. Perfecto. Y ya sabemos todo lo que sucedió con el piloto neerlandés. Fueron después por Daniel Ricciardo. Ya sabemos que, lasimosamente, se fracturó de la muñeca. Y se ha perdido unas cuantas carreras. Que todo parece indicar que va a regresar para el Gran Premio de Qatar. Y la gente de Red Bull no tenía en los planes, o no estaba visualizado, que el Lawson llegara con un muy buen nivel. Un gran rendimiento por parte del piloto neerlandés. Entonces, pues ya está ahí como que metiendo eco, ¿no? Ah, caray. Entonces, si firmamos a Yuki, ¿con quién nos vamos a quedar? Señores, se van a quedar con Ricciardo. Se van a quedar con Daniel Ricciardo. Son cosas que yo no entiendo. A ver, yo he sido defensor de Daniel en muchas ocasiones. Me parece que Daniel es un muy buen piloto. Pero también creo, a título personal, que Daniel sigue viviendo de lo realizado en Red Bull. En McLaren, sí. Obviamente, McLaren, la última victoria de McLaren fue de Daniel Ricciardo. Eso no se lo puede quitar nadie. Con Renault, obviamente, las condiciones del auto no estaban muy conformes para el piloto australiano. Pero sí fue ganando muy buena plata. Pero independientemente de eso, el paso por McLaren no fue el óptimo, no fue el ideal por parte de Daniel. Y llegar ahora a Red Bull y prácticamente pedir el asiento de Checo, porque es algo que le está tirando Daniel, me parece que el representante, ya lo he repetido en muchas ocasiones, ¿quién es? ¿David Copperfield? ¿Harry Potter? ¿O quién es? Porque hace magia. Recordemos que ya la próxima temporada le va a costar dinero a Red Bull. Esta temporada, todavía McLaren está solventando el sueldo del piloto australiano. Sí, obviamente, está pagando como piloto reserva también Red Bull. Pero ya la próxima temporada ya va a cobrar, ya hay que hacer un nuevo contrato a Daniel ya como piloto titular. Entonces, sí, entiendo que Red Bull le está guardando la posibilidad a Riquiardo de que tenga una temporada completa con AlphaTauri, Boss, Adidas, como usted quiera, y que sea compañero de Zunoda. Las carreras que estuvo compartiendo con Zunoda lo superó Yuki en algunas ocasiones. Pero sí, Lawson ha superado a Yuki. Entonces, la gente de Red Bull está a caray, ¿qué hacemos? Pero también estamos en el entendido que Daniel es un imán de marketing, es un imán para los sponsors, es atractivo, la sonrisa, todo que le encanta a los patrocinadores. Y Yuki, obviamente, con el acuerdo que tiene todavía Honda, que está motorizando a Red Bull, recuerde que va a estar hasta finales del 25. Entonces, Honda dice, a ver, espérame, 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 espérame. Pues, dale el asiento titular, yo me voy hasta el 25, es protegido. Ya que se maneje la posibilidad de que si va a ir a Aston Martin o no va a ir al equipo de Silverson, bueno, ahí es otro cantar. Pero sí está la situación de Daniel Ricciardo. Ahora bien, ¿qué va a pasar con Liam Lawson? El joven piloto sensación, todo parece indicar que va a ser el piloto reserva de las dos escuderías, de Red Bull y de AlphaTauri. Ya lo comentaba el doctor Helmut Marco. El que sobre de los tres va a ser el piloto reserva, ya sea Yuki, ya sea Daniel o ya sea Lawson. Dígame usted y déjeme aquí en los comentarios, vamos a estar observándolos. ¿Ya está listo Liam Lawson? ¿Cuál es la dupla que usted quisiera tener para AlphaTauri la próxima temporada? Daniel Yuki, Daniel Lawson. Lawson, por supuesto, Yuki. Ricciardo. ¿A quién dejaría usted como dupla de pilotos? Está complicado, está complicado porque ya el mercado de pilotos se está cerrando. Se está cerrando cada vez más, ya son los únicos dos asientos que quedan disponibles. Y obviamente queda el de Logan Sargent, que también está sin confirmar todavía. Interesante lo del mercado de pilotos, interesante lo del Ancestrol. Así es que bueno, y Oscar Piastri, firmado hasta el 2026 con McLaren. No se le olvide el suscribirse, pero sobre todo, apóyennos con un buen like, que eso nos ayuda bastante. Servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Y con esto llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team. Hasta la próxima. Bye, bye.